Hola a todos, bienvenidos a un nuevo gameplay de WANDOMUGEN, hoy vamos a jugar TEPIPASTA FIGHTER así que es un nuevo gameplay que es otra parte de los juegos Mugen, como dije en el video anterior que dije que pude hacer cualquier tipo de juego de Mugen, por ejemplo Marvel, DC, cualquier tipo de juego de Mugen y no se preocupe con el tema del UNITEL, hoy vamos a seguir con el tema del UNITEL, así que sin más que decir, empecemos voy a usar a, ya esta, amy.exe, game the killer, testman, Rizzi Calamardo, vamos a usar a, vamos a usar solamente las TEPIPASTA más conocidas Ah! en unpleasant emotions, yvalu это, rizzi Calam synchronization, modernized emotionally, Dark Magneto, Heavy Ken, EDITIC can't idea de labial combat, YELI system audiovisual,льarra, es un llapata de law worker, YELI, DADTIC, game vacc kostSn о印象, señor, Anakin, Zio Mandy, no se lo necesitan jaja, eh... el más nunca duda que lo creó para... la animación es un... está buenísimo vamos a hacer una pelea cada uno o sea para que no se aburan con el mismo personaje como dice para los demás la puta madre lo... una bomba he into the world no necesito nada no, no. Espera. Guay. Guay. Vamos a empezar con otro no, no. Espera. Guay. Guay. A ver si sigue Calamardo contra Houser Le peleó como de clavinete Diera cambiar los controles cuando lo usó otro personaje La Le mando un saludo a la persona que me tiró este juego Casi es una mierda Esa es una mierda. Su chica... Su chica la muero ganas. Toma. Vamos. Vamos. La puta la parió. Vamos. La puta la parió. Vamos. 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 Mariah. X. Ok. Ya estoy. ¡Ey! Se han repotenciado. Tres pasas por los personajes. ¡Ey! 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 ¡Solo en verdad! ¡Aquí estáis! ¡Tú nos vas a quedar! ¡No la vas a quedar! Bueno, a él... a uno le quitó una banda y al otro le quitó la banda también... ...en desarte de poder... No, se les quité un miligramo. No, vamos a hacer una última pelea y les voy a dar una última oportunidad. Si me van, vamos con Nemesis. Que Nemesis... Vale, Nemesis, este está jugando a un enano. No, no, no. No, no, no. Que gana esa patada. Al fin. No, no. No, no, no. No, no. No. Seguido. Tengo un ejemplo de peligro. Tengo un ejemplo de peligro. Tengo un ejemplo a los que mientras son los que. No, no. No, no. Tengo un ejemplo de peligro. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. ¡Güe! ¡Yeah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chau chau!